Buenas tardes Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. Partamos por esto primero porque estábamos haciendo una introducción al tema. Las cifras son tremendamente preocupantes. Y me dice una seguidora, ella se llama Susana Muñoz, me dice hay que tener en cuenta que mantener una alimentación sana sale caro. Las frutas, verduras, están por las nubes o si están baratas cuesta encontrarlas en buen estado porque nos faltan los sinvergüenzas que venden la peor mercadería. En cambio la comida chatarra es demasiado barata. ¿Es la oferta del alimento que nos tiene así tan obesos, Pamela? Bueno, sí, puede ser que la oferta del alimento, una comida chatarra cuesta mucho menos que una alimentación quizás balanceada, equilibrada, saludable. Pero de todas maneras, ese es uno de los factores. También es muy importante ver la cantidad, la calidad de los alimentos, los horarios, ¿cierto? Este picoteo que también nos favorece un poco a que podamos tener un sobrepeso o una obesidad. Entonces, claro, son muchos factores de riesgo y aumentan eso. Claro. Vamos al punto, las cifras son decidoras, estamos con personas obesas y 600 obesos mórbidos en Chile y a propósito de la pandemia hemos subido en promedio 12 kilos. ¿Están así eso? Exacto. Sí, según la última encuesta nacional de salud y también según la OSDE, estamos posicionados dentro de los primeros lugares de obesidad y sobrepeso en Chile. El 74.2% de la población en Chile tiene sobrepeso y obesidad. Además, lo que tú mencionaste, según la Sociedad Chilena de Cirugía Bariática y Metabólica, 600.000 chilenos tienen obesidad mórbida y como promedio, más o menos uno durante esta cuarentena ha subido 12 kilos por persona. Así que es muy preocupante las cifras. Claro. Pero esto tiene efectos que son bastante complicados para la salud humana. Exacto. La realidad en el caso de la obesidad y sobrepeso lleva consigo un riesgo cardiovascular. O sea, aumenta la probabilidad de tener diabetes, hipertensión, algunas alteraciones cardíacas, dilipidemia, además de otras patologías también crónicas muy importantes. O viceversa, si una persona que es diabética o hipertensa ya tiene asociada una obesidad y sobrepeso también tiene complicaciones a futuro mucho mayores. Y en esta materia, Pamela, ¿qué podemos hacer? Algunos dicen, tápense la boca para no comer mucho, pero esa no es la solución. La solución, como usted lo dijo, es la cantidad y lo que comemos. Pero además de eso, el control que debemos tener de los síntomas que va mostrando, que va experimentando, son importantes. Sí, exacto. Como te mencioné, patologías crónicas como diabetes, hipertensión, tiene asociado a esta obesidad y sobrepeso. Si tenemos alguna alteración de estos parámetros clínicos, si tenemos un aumento de la glucemia, un aumento de la presión, sobre todo también podemos ver que tenemos un aumento de sobrepeso y obesidad. El tratamiento está correlacionado a todas estas patologías. Entonces, las complicaciones pueden ser mucho mayores en el caso de estos pacientes. O su viceversa también. Podemos tener complicaciones como accidentes cerebrovasculares, infartos o hormiocardios, y otras patologías cardíacas que son muy complicadas y que pueden llegar incluso a la muerte de los pacientes. ¿Qué podemos hacer en este panorama tan negro que nos presenta Pamela? Sí. Bueno, con eso nosotros estamos trabajando actualmente. Nosotros somos una aplicación que es Avis Tutoket, que permite al usuario y a los pacientes, ¿cierto? Contar con un equipo clínico monitoreando sus parámetros clínicos o cualquier alteración las 24 horas de los días, los 7 días de la semana, 24 horas del día, los 7 días de la semana, también 24-7, monitorizando, viendo el seguimiento de cualquier alteración que puedan tener los pacientes. En el caso del peso, ¿cierto? O la glicemia o la presión que pueden tener estos pacientes. ¿Y cómo funciona? Bueno, te cuento que la aplicación la puede descargar el paciente, el usuario, gratuitamente por Google Play o por App Store, según sea usuario de Android o de iPhone, y se conectan distintos dispositivos clínicos. Con ellos podemos tener glucómetros, toma presión, peso, balanzas, y también un electrocardiograma portátil. Esto se conecta en viabilidad al smartphone, ¿cierto? Y viaja el parámetro o el valor de este parámetro clínico a nuestra aplicación. Y eso también paralelo, viaja a nuestra plataforma de monitoreo. O sea, el equipo clínico conformado por médicos y enfermeras, también 24-7, viendo todos estos parámetros que se toman los pacientes y ven el seguimiento y la evolución que pueden tener. Cualquier alteración de estos parámetros o una descompensación de los pacientes, inmediatamente se comunican con los pacientes para hacer las primeras indicaciones de salud, las primeras indicaciones médicas, y según la gravedad, también contactar con el servicio de urgencia o los sistemas de ambulancia en el caso de que sea más grave esa descompensación. Pamela, ¿esto significa que hay una atención 24-7 para la persona que se conecta a través de la aplicación? Exacto. Sí, como te mencioné, bueno, la aplicación además tiene bastantes otras secciones. Una de las secciones también, dentro de las bases, ciertos pilares de estas enfermedades crónicas, es la alimentación. Entonces tenemos opciones de platos para cada uno de los horarios de comida saludables, ideas que puede tener el paciente. Además, tenemos una sección de ejercicios, que son videos simples que pueden realizar los pacientes en su hogar, son ejercicios simples que pueden realizar en su casa. Y también en la sección de medicamentos, de alarmas, de recordatorios, donde la aplicación le arroja una alarma cuando el paciente tiene que tomar su medicamento. Y con todo esto, además de la sección de controlarme, donde nosotros podemos tomar la glicemia, la presión, este valor también se guarda en la aplicación y también en nuestra plataforma, con este monitoreo de este equipo clínico, y que va viendo cómo ha estado la interacción del paciente, cómo ha estado su control, de sus parámetros, cómo ha estado también el seguimiento de su estado de salud. Bueno, también mencionarte una cosa muy novedosa que también nosotros tenemos ahora actualmente, es un electrocardiograma portátil. Este electrocardiograma es un electrocardiograma que te permite tener un electro de serie de vibraciones en 30 segundos. Ya este dispositivo también se conecta via Bluetooth al smartphone, y podemos tener un electro en nuestro celular, en nuestra casa, con 30 segundos. Y también vamos viendo también la evolución que pueden tener patologías como la fibrilación auricular, taquicardias, bradicardias, en nuestro equipo clínico, ahí estamos utilizando cualquier alteración que podamos tener. Eso también nosotros podemos descargar ese electrocardiograma para que el paciente, si lo requiere, pueda presentarlo a su médico de cabecera, o a su centro de salud, y estando ahí siempre controlándose sus parámetros clínicos. Este servicio es abierto para todo el país, evidentemente porque ustedes están en la capital. Sí, nosotros, claro, físicamente como en Santiago, pero también trabajando remotamente, a través de este monitoreo, es a través de todo Chile, a lo largo de todo el país, así que ese servicio lo pueden contratar buscando nuestra página web, que es www.avis.com, ahí está toda la información, en detalle los planes que obtenemos, los dispositivos, etcétera. Y también tenemos un teléfono de contacto, en el caso de que se quieran comunicar, es el más 5622-994-2040, y ahí también está el servicio de área comercial, el área clínica, frente a cualquier duda y consulta que los pacientes usuarios puedan tener. En definitiva, esta es una opción de poder tener especialistas médicos a la mano, en cualquier momento, particularmente quienes tienen complejidad por el tema de la obesidad. Exacto. O sea, como mencionamos en un principio, la obesidad y el sobrepeso son condiciones que están asociadas a estas patologías crónicas. Y viceversa, o sea, también la obesidad y el sobrepeso pueden llevar a estas patologías crónicas, y lo ideal es que tengamos monitorizado y controlado todos los parámetros y la sintomatología asociada a estos pacientes, con este equipo clínico 24-7. ¿Y dónde se puede obtener también, entendí por lo que me comentaba Pamela, la posibilidad de dietas o sugerencias de alimentación? Exacto. Sí. Hay una sección donde hay distintos, según los horarios de las comidas, si es desayuno, almuerzo, merienda, cenas, distintos platos, ideas que puedan tener los pacientes saludables, según también las patologías que puedan tener, ideas para que ellos puedan realizar su hogar. Se nos quedó, Pamela. Vamos a ver si podemos recuperar este contacto. Estamos conversando con Pamela Mallorca, quien es enfermera gerente de Avice. Este punto que nos estaba entregando detalles de lo que es esta alarmante cifra de personas obesas en Chile. Pamela, hay dos consultas que lo posible usted me pudiera ayudar. Me dice Nelly Reyes. Buenas tardes. Creo que al igual los anticonceptivos para las mujeres nos engordan mucho, aunque se diga que no, las personas que ocupamos esto sabemos que nos afecta al peso. ¿Es así? Sí. Hay un porcentaje, no tan mayor, pero sí hay un porcentaje del tema hormonal en las mujeres que cuesta un poco bajar de peso, ¿cierto? Y también nos sube el peso. Así que sí, tiene alguna relación. Y me dice Nancy Soto. Hola, me gustaría que hablaran de la tiroide, del opotiroidismo y la hipertiroidismo que es tan común en jóvenes y adultos. Muchas gracias, dice, por las opiniones. Bueno, sí, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo son también condiciones crónicas, que son el déficit o el exceso de las hormonas tiroideas, la TCA, el T4, el T3. Y eso también influye, y como es un tema hormonal, también influye en el tema del peso de los pacientes. Así que también también hay una relación. O sea, todas condiciones crónicas, tema hormonal, influye en el tema del peso de los pacientes. Pero eso hay que agregarle también todo lo que mencionamos anteriormente, de los factores de riesgo, que son la mala alimentación, quizá la cantidad, la calidad de la alimentación, que no es muy buena, y la falta de actividad física, que también es muy importante, y que eso también ayuda a que tengamos mayor sobrepeso, y también obesidad mórbida en algunos casos. Claro. Ahora yo estaba, mientras retomamos el contacto con usted, Pamela, comentando que aquí lo importante es la educación desde los primeros años de las personas, en donde se van generando, en definitiva, el marco regulatorio para ir teniendo una alimentación adecuada, y evitar en los años de adultez estar con situaciones tan complejas como la que hemos estado comentando. Exacto, sí. Desde la primera infancia, los niños, en los jardines, en los colegios, en la escuela, es muy importante la educación, ya, como lo mencioné, la cantidad, la calidad, los horarios que uno debería tener. Sí, está bien ese picoteo, quizá un snack, que también, quizá no totalmente saludable, si podemos tener ahí, quizá una galletita o algo que pueda tener el niño, ¿cierto?, o en estos eventos, quizá el cumpleaños, pero lo ideal es que sea ordenado, ya, la cantidad y la calidad es muy importante para los pacientes, y sobre todo estos niños que ya tienen antecedentes genéticos, quizá sus padres o abuelos que ya son interpensos diaréticos, tienen mayor probabilidad de también tener estas patologías crónicas a futuro, si no se cuidamos, estos factores de riesgo como el peso, ¿cierto?, y en los niños a temprana edad. Perfecto. También, finalmente, reiterar los antecedentes para estar conectados y tener, en definitiva, este monitoreo los 24 horas del día, los 7 días a la semana, y poder apoyar a quienes son enfermos crónicos y necesitan apoyo en esta condición. Sí. Bueno, reitero que puedan visitar nuestra página web, que es www.avis.care, hay toda la información, detalles, ¿cierto?, de todos los productos y los servicios, los planes que otorgamos, y también los distintos dispositivos clínicos, y también para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como avis.care, ¿cierto?, y también hay un teléfono de contacto, que cualquier usuario puede contactarse a cierto cuidador, familiar, auditorio, o los mismos pacientes, quizás que tengan alguna condición crónica, comunicarse con nosotros al más 56-22-994-2040, y ahí también estaremos ahí respondiendo todas las consultas, dudas que puedan tener. Le quiero agradecer, Pamela, la gentileza de este contacto, de darnos a conocer esta alternativa de monitoreo para la salud, de personas que están con problemas de peso, y, naturalmente, los mensajes que nos ha entregado frente a esta complicada situación que estamos viviendo en materia de índices de personas con sobrepeso en nuestro país. Gusto en saludarla. Muy buenas tardes, Miguel H. Gracias. 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 Gracias.